Hoy es mi corazón, donde no está, no puedo estar. Hoy es mi corazón, donde no está, no puedo estar. Hoy es mi corazón, donde no está, no puedo estar. Hoy soy yo. Hoy es mi corazón, donde no está, no puedo estar. Hoy es mi corazón, donde no está. Hoy es mi corazón, donde no está, no puedo estar. Hoy es mi corazón, donde no está, no puedo estar. Hoy es mi corazón, donde no está, no puedo estar. Hoy es mi corazón, donde está, no puedo estar. Hoy es mi corazón, donde está, no puedo estar. Hoy es mi corazón, donde está, no puedo estar. Hoy es mi corazón.